se cortaba la señal porque se bloqueaba la computadora lo que me daba exactamente bueno mi amigo aquí tenemos ya lo que es el problema de tu carro mira con esto lo vive leo aunque vaya a darmele por favor toño no va a conectar el conector si solo solo para que haga bien el contacto y yo se vaya a saber allá pues cuál era el problema entonces por el cual le estuviste va de va de poner puso bien la tierra y va de conectar a la tierra porque era que el carro le cambiaste un montón de motores de arranque y no te podía dar arranque mira pues hasta luego abajo mira también te metí eso arranque lo leo quítelo ahora ok ahora mira pues observar nuevamente del arrancar por eso es que el carro no te arranca miran que le hayas cambiado un montón de motores de arranque ese carro aunque le cambié 20 30 motores de arranque el carro no va a arrancar entonces en conclusión el problema lo tenemos ahí nuevamente leo permítame permítame un momentito déjelo ahí leo que vemos aquí vas a ver aquí lo que está haciendo leo es de tierra del arrancar leo desconecte y para que vea que aquí en él aquí en el chasis no tiene